Una de las principales problemáticas que están afectando a nuestros dominicanos en la ciudad de New York son las altas rentas. Nuestro periodista Ariel García trabajó este tema y nos da la historia. Rentar una vivienda en Nueva York parece un lujo. Tras la pandemia del COVID-19, las rentas se dispararon en hasta más de un 50%. Eso obligó a muchas personas a tener que entregar las casas u otros hospedajes en los que vivían e irse a otros estados en busca de mejores oportunidades y rentas más bajas. Es experto en el tema. Explica otros factores que han incidido. Flamante nuevo alcalde de Nueva York decide aumentar un 3.5 y un 5% para los contratos de alquiler entre un año y dos años. O sea, le agrega a la crisis económica que están viviendo las familias y a la falta de salario por el desempleo, un aumento de renta. Considera la aplicación de nuevos impuestos como un atropello a millones de familias en Nueva York. Además de violando la ley, se está empujando la clase trabajadora en Nueva York a tener mayores crisis económicas, a un problema de salud que no van a poder comprar sus medicinas, a un problema de que van a tener que mudarse inclusive de Nueva York. Ciudadanos no son ajenos al tema. La renta es tan cara, tan cariñosa, como digo yo. Debieran bajarle un poco. Otra de la queja de muchos es que propietarios de viviendas los afuerearon de ellas con el objetivo de incrementar los precios de alquiler. The New York Times cita un informe de Streets Easy que indica que más del 40% de las unidades disponibles en Manhattan actualmente provienen de inquilinos cuyo precio de alquiler se agotó en los apartamentos que alquilaron en 2020 y 2021. Miles de dominicanos aquí en Nueva York destinan hasta el 65% de sus ingresos mensuales solo en el pago de renta, según estimaciones de expertos. Una realidad que hace más escarpado el camino hacia el sueño americano. En el Bronx, Nueva York, Ariel Heiliger, Noticias Telemicro. Gracias. 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 Gracias.